El nuevo decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía ha tomado, como ven, posesión hoy en Jaén. El aula de Cultura y Deputación ha sido el marco elegido para este acto. En su discurso de toma de posesión, el nuevo responsable de los ingenieros andaluces ha asegurado que el colegio va a iniciar un estudio sobre el estado de las carreteras en nuestra tierra. Nosotros pensamos y como objetivo tenemos que esa infraestructura no puede quedarse ahí parada, que esa cicatriz que tiene la ciudad de Jaén no se va a cerrar y que nuestro único pensamiento es que por ahí tiene que circular un tranvía.